Stone Temple Pilots vuelve a la Argentina. La cita será el 19 de febrero en el Estadio Malvinas Argentinas, en la Paternal. La banda de San Diego compartirá escenario con la londinense Bush, con la cual unió fuerzas para recorrer Latinoamérica con la gira Revolution Tour 2019. De este modo, la banda de grunge estadounidense, surgida en los 90, repasará en el país su trayectoria y el material de su último disco, Stone Temple Pilots 2018, trabajo realizado después de 8 años de inactividad, con la voz de Jeff Wood. Como continuación de su anterior álbum Stone Temple Pilots, de 2010 que tuvo a Scott B. Eiland en la voz, fallecido en 2015. Con Scott B. Eiland al frente, Stone Temple Pilots fue protagonista del festival Pepsi Music 2008. Foto, Martín Boneto, Newsletters Clarín Pero los liderados por los hermanos de Leo no llegarán solos a Argentina, ya que su gira los encuentra girando codo a codo con Bush, el cuarteto de rock inglés comandado por Gavin Rosedale. En su caso, los londinenses harán lo propio con Black and White Rainbows, su séptimo trabajo de estudio lanzado al público el 10 de marzo de 2017, en un comunicado de prensa. Los miembros fundadores de STP, Dean DeLeo, Robert DeLeo y Eric Kretsch, explicaron cómo fue el proceso en el que el nuevo cantante de la banda, Jeff Wood, fue invitado a unirse a la banda después de una extensa búsqueda para encontrar a la tercera voz del grupo. La transición fue prácticamente sin problemas, recuerda Kretsch, la química estuvo allí desde el principio, y Jeff siguió presentando una gran melodía tras otra. Terminamos teniendo 14 canciones que es el mayor número que Stone Temple Pilots ha grabado para un álbum, Avanza, y Robert DeLeo completa. Habíamos escrito varias canciones antes de que Jeff se uniera, y él tomó todo lo que le lanzamos y lo afianzó como propio tanto líricamente como melódicamente. Lo que nos impresionó a todos es cómo él deja que la canción dicte su dirección en lugar de viceversa. Así, Stone Temple Pilots volvió a las giras por primera vez en más de dos años, y regresará al país para presentarse en el microestadio de la paternal. Los tickets estarán disponibles desde el 6 de diciembre a las 10, hasta el 12 de diciembre a las 22, en formato de preventa para clientes de Banco Patagonia. La venta general será a partir del 13 de diciembre, con beneficios del Banco Patagonia, 15% de descuento y tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito, más canje de entradas por puntos Club Patagonia, a través del sistema Ticketek. ¡Suscríbete al canal!